Hola chicas, chicos, ¿qué tal? Espero que bien. Hoy vengo a hablar de mis últimas lecturas. Bueno, que en realidad son dos, porque el otro estoy a medias. Pero sí os voy a contar qué tal, porque en el vídeo anterior de que hablaba de libros, os conté que este año, 2024, llevo 27, 27 libros leídos. Juro. Bueno, no juro porque creo que son 28, no me acuerdo. O ahora no sé cuántos, pero en el anterior llevaba 27, creo. Y os conté cuáles eran los 27, porque los registro todos en una aplicación que se llama Goodreads. Y que ahora me seguís muchas y muchos ahí, que también leéis bastante o no, o poco o mucho, da igual, eso es relativo. Pero que os gusta la lectura y os habéis registrado ahí también, que es una app totalmente gratuita, donde registras tus lecturas, tus desafíos de lectura, próximos libros que quieras leer, o le pones nota a los libros que has leído. Y esto también ayuda si quieres buscar alguna referencia de un libro, o si te quieres acordar de las próximas lecturas, ves un libro por ahí y al final nunca te acuerdas cuál, ¿no? Por eso os conté los 27 y os hablé un poco de todos por encima, pero ahora digo, voy a ir poniendo más o menos los que voy leyendo y así no se hace tan largo. Y lo tengo más fresco. Pues uno de los libros, que por cierto en Goodreads creo que le puse un 5, un 4 o un 5, porque puedes poner 5 estrellas, ¿no? Pues yo creo que le puse, no sé si un 4 o un 5, no me acuerdo. Y ahora tengo el móvil ocupado. Pero es este, la hija del caníbal. Que por cierto, lo atrapé en un punto verde. En Barcelona hay unas casetas que se llaman punver, puntos verdes, donde llevas a reciclar las cosas. Por ejemplo, el aceite usado, cosas, ropa, no sé, muchas cosas, ¿no? De juguetes, cosas electrónicas, cables, bueno, algunas cosas son para la segunda vida y otras cosas, o sea, la segunda vida mística, ¿no? Sino para tener una segunda vida. Esas cosas como los juguetes y así. Y la ropa. Y otras cosas son pues para no estropear el medio ambiente y los llevan ellos al sitio que hay. Como pueden ser, pues los cables, las cosas electrónicas, las pilas, el aceite usado y así. Pero también hay un carrito con libros en los que tú puedes dejar libros y coger libros. Y yo siempre hago una ojeada a ver si hay algo que me gusta aquí, de verdad que pillo muchos ahí. Luego dejo otros muchos, pero yo cojo muchos. Y voy yo con el Manu, Manu Darko, Manu Darko, A-S-M-R, que anda por aquí. Mi amigo Manu. Bueno, pues iba yo con él y lo atrapé. Y os voy a leer la sinopsis, pero no tiene nada que ver con lo que él parece, ¿vale? Porque me ha hecho ruido la barriga, perdón. Es por el café que me acabo de tomar. Vale. Y leí la mayor revelación que he tenido en mi vida. Comenzó con la contemplación de la puerta batiente de unos urinarios. He observado que la realidad tiende a manifestarse así, insensata, inconcebible y paradójica. De manera que a menudo de lo grosero nace lo sublime, del horror la belleza y de lo trascendental la idiotez más completa. Y así, cuando aquel día mi vida cambió para siempre, yo no estaba estudiando la analítica trascendental de Kant, ni descubriendo en un laboratorio la curación del SIDA, ni cerrando una gigantesca compra de acciones en la bolsa de Tokio, sino que simplemente miraba con ojos distraídos la puerta color crema de un vulgar retrete de caballeros situado en el aeropuerto de Barajas. Y a mí, que me gusta todo lo bizarro, ¿lo pillé? Pues que sepáis que no tiene nada que ver con esta descripción. Parece que va a ser un libro rarito, bizarro y pervertido, pero no. Y estaréis pensando, y lo cogiste porque pensabas que era un libro bizarro, pues sí. A mí me gusta todo lo raro, pero no. Y ya sabéis que leo de todo. Bueno, es de Rosa Montero, se llama La hija del caníbal y es premio primavera de novela 1997. Bueno, pues no tiene nada que ver con esto. Resultó, tiene letra pequeña, es más largo de lo que parece. Resultó que se convirtió nada más empezarlo en una novela policíaca muy, muy entretenida que te tiene en vilo toda la historia, ¿vale? Bueno, más o menos el resumen es, del principio es, sin dar spoilers ni nada, es que, bueno, pues esta mujer lleva casada 10 o 15 años con su marido, 10 años. Van a hacer un viaje y de repente su marido va al baño y no vuelve a salir del baño. Lo próximo que sabe de él es que llega una carta de una organización terrorista en la que dice que han secuestrado a su marido y le piden un rescate enorme de 200 millones. Y entonces ella conoce a un nuevo vecino y a un vecino de toda la vida que es un señor de 80 y pico años y un chaval de 20 y pico, ¿no? Y ella, con la ayuda de ellos y de la policía, claro, aquí entran muchas cosas, pues empiezan a enterarse de cosas, a intentar pagar el rescate, a desentrañar un misterio poco a poco. Y oye, puede sonar un poco tonto, pero es súper entretenido porque en medio te cuentan la vida del viejo, el viejo con todo el cariño, lo digo, del anciano, pues te empiezan a contar toda su vida. Y resulta que toda la vida de él ha sido muy interesante e intrépida. Y, o sea, merece la pena. Creo que le di un 5 porque la verdad merece mucho, mucho, mucho la pena este libro. Es entretenidísimo, interesantísimo, está así en suspense todo el tiempo y muy bueno, muy bueno. Me gustó mucho. Y no os vamos del todo al nada porque el siguiente no me gustó una mierda, no me gustó nada. Se llama El viaje de los sentidos. Pone que es la nueva novela de la autora de La Almendra y la autora es Netsma, o sea, N-E-T-J-M-A. Nets, Netsma, Netsma. No sé cómo se pronuncia, ¿vale? Y os voy a leer la sinopsis, sinopsis, sinopsis. Pero, tras un incidente, el día de su boda, Leila y su tía Zobida emprenden un viaje para intentar salvar el matrimonio de la joven. Pronto la aventura se convierte en un viaje iniciático a través de toda la región en el que, además de descubrir pueblos, paisajes, tribus y tradiciones, las dos mujeres se adentrarán en el país de los sentidos, conocerán y experimentarán sus propias emociones, serán conscientes del alcance de los límites internos y externos a los que deben enfrentarse. Inscrita en la mágica tradición del cuento oriental El viaje de los sentidos, la nueva obra de la autora de La Almendra es una seductora y sugerente novela de crecimiento en la que Netsma transgrede las reglas establecidas con sensualidad y maestría para ayudarnos a comprender y descubrir la compleja realidad de la mujer en el mundo árabe. Bien, a mí no me pareció eso. A mí me pareció que de sensual no tiene nada esta novela, sino es, a ver cómo lo digo, no por gráfica, a mí me pareció un poco no por gráfica y vulgar. Se habla mucho, mucho, muchísimo, muchísimo, muchísimo de sexo de manera vulgar y en algunos momentos es requerido, ¿vale?, por sucesos que pasaron, pero otros creo que no. Se recrea mucho en eso, en eso, en eso, en eso, en eso. Y se me hizo muy pesada y muy vulgar. Podría hacer, es que no sé si se está viendo bien la imagen o no, podría hacer una reivindicación de la mujer en el mundo árabe o su posición o demás, pero a mí no me ha gustado, no me ha gustado nada porque me recuerda más a diario de una ninfómana que a los sucesos de este modo de vida, no sé. Y vosotros diréis, oye, tú no vives allí, no sabes lo que pasa, no, ya. Pero he leído muchísimo, muchísimo, muchísimo del mundo árabe y sobre todo de mujeres y biografías y hechos reales también. Y esto no tiene nada que ver, es que parece una novela, no por gráfica. Y escrita muy facilona, que por cierto, la letra es gigante. El libro ya es pequeño de por sí, que tiene doscientas y algo páginas, pero en realidad te la lees en dos tardes, o sea, podría tener cien perfectamente. Y es un viaje que emprende ella con su, que no es su sobrina de verdad. Es que no quiero hacer muchos spoilers, pero emprenden un viaje por algo horrible que pasó la noche de bodas de la sobrina, entre comillas. Y emprenden un viaje para arreglarlo. Pero es que ese viaje es todo, parece una madame que quiere, meter en un... es que no sé cómo decirlo sin decir cosas censurables, ¿vale? Es de ahí mi problema. Parece que quiera iniciar a la sobrina en el mundo de la vida alegre más que otra cosa, ¿sabes? En vez de reivindicar lo que tiene que reivindicar y explicarle las cosas como suceden en el mundo árabe y demás. O lo que dice aquí de la sensualidad y la realidad de la mujer, no, yo no lo vi así, me horrorizo. Y mirad que he leído muchísimas cosas de mujeres árabes y nada que ver, nada que ver. No me gustó nada, lo siento, pero no me gustó. Espero no ofender a nadie. Y ahora me estoy leyendo, que no lo he terminado, pero mirad qué bonito, qué bonito, qué bonito. Es precioso, hermoso. Drácula. A ver si lo veis bien. Drácula. Es que brilla este libro. Es un libro precioso en rojo, sangre y negro. Que es Drácula, de Bram Stoker, ilustrado por John Coltart. Pues muy bien, John, lo has hecho perfecto, John, un 10 para John. Este libro es como de coleccionista, es súper bonito. Es una edición de estas especiales súper bonita. Y estoy leyéndolo. Y de momento pues me está gustando. Aunque a veces se me hace un poco pesado porque el libro, yo no lo sabía, pero bueno, os lo voy a leer, vale, la sinopsis. Las de, a ver, las de Bram Stoker, perdón, que es el autor, es lo que pone aquí detrás. Las de Bram Stoker y Jonathan Harker, que es el protagonista de la novela, fueron vidas paralelas. Stoker era el secretario particular de Henry Irving, un reputado actor shakesperiano y propietario del Lyseum Théatre de Londres. Joder, no sé leerte. Harker, el del enigmático conde Drácula, que lo convocó a su castillo de Transilvania para negociar la adquisición de una mansión en Londres. No es casual que el personaje de Drácula se inspire en las facciones e idiosincrasia de Irving. Ni que Stoker hiciese una lectura pública en el Lyseum Théatre días antes de su edición. Drácula es la novela vampírica por antonomasia. En ella se concitan los grandes ejes temáticos del subgénero, la lucha entre el bien y el mal y la sexualidad del vampiro, con una estética victoriana y un despliegue estilístico abrumador. Todo ello la convierte en un clásico incontestable e imperecedero. Y luego pone una cita de una frase del libro que dice No necesitamos pruebas, no pedimos a nadie que nos crea. De momento me está gustando, aunque en este momento se me hace un poco cansina las partes en que se escriben. Porque mira, lo narra el este, ¿cómo se llama? Jonathan Harker, que es un abogado. Para que va, es esto lo que pone aquí, es que creo que el abogado, yo creo que es abogado, no notario ni nada, creo que es el abogado, ahora no me acuerdo bien, que el conde Drácula lo convoca a su castillo para negociar una adquisición de unos tierras, unos terrenos y cosas así. Y ahí empieza como una historia todo raro, en la estancia en el castillo, suceden unas cosas, pero la historia se narra desde unas cartas que él le manda a su prometida y su prometida a una amiga suya y la amiga suya a ella y ella al prometido. Entonces la comunicación y la historia la sabes por esto y aparte por un diario personal de un médico que es amigo del prometido, de la amiga de la prometida de él. Bueno, entran aquí unos personajes todos y te vas enterando de todo lo que le está pasando y de los sucesos extraños, que de momento no he llegado ni a la mitad, pero te vas enterando a través de esta correspondencia y algunas de las cartas, sobre todo las de las entre las dos amigas, son un poco raritas. Claro, en la época victoriana pues se escribían cartas un poco chorras, ¿no? Pero entonces ahí se atasca un poco la historia, pero de momento me está gustando. Así que vamos a ver, yo os tiro en el próximo vídeo. Y nada, pues si tenéis recomendaciones de libros que os encanten de 10 o que queráis que lea o así en el canal, decidme por favor. Y nada, un besito y hasta el próximo. Adiós.